Combates épicos del universo free-tan-ra Temo-te Contra Pe-pe-to BOTENGAR ¿Hasta dónde ha llegado esta horrible humanidad? Hace cosas sin pensar, no les importa lastimar Cada segundo que pasa se volvió un ton para mí Así que amigo querido, hoy me voy a divertir No me basta con ser la voz interna de tu cabeza Eres tan descuidado que hasta bebiste una cerveza Y no solo tú, sino que metes a un niño contigo Y al final ambos quedaron muy confusos Y perdidos Mejor regresa a tu casa de nuevo a comer maní Porque la verdad predico un fatal día para ti Me llamaran abusivo, pero si valdrá la pena Eres solo un niño rata, que vergüenza Timothy Oye no me hagas reír, yo vergüenza para ti Ya se te olvidó quien no sabe dar clases de advertir Y si te pasara Pinocho por cosas muy fatales Al menos yo lleve a Dumbo de visita con su madre No importa lo que digas, yo soy buen consejero Te pareces más a esos tontos pájaros burlones Si te aplastro no me culpes, no eres un main caballero Parece que en tu cerebro tienes cientos de tumores Por más que digas mentiras no harán crecer tu nariz Antes que un grillo asqueroso yo prefiero una mantis Con la cloma mágica te alargarás de aquí En vez de escucharte cantar mejor me pongo a que gris Me causa decepción, yo soy algo innovador Ya que el concepto de la rata parlante ya se usó Demasiadas veces tanto que ya no tiene sentido ¿Quieres una gran idea? Suicídate por favor Yo me estoy elegante, tengo una chistera hermosa Bajo con paraguas y Mary Poppins, la grandiosa Besaría por luchar con Bernardo y con Bianca Si tu conciencia te falta mejor vete a la banca Luego de tus insultos me quedé muy sorprendido Como un burro como tú puede tener tan poco estilo De seguro es tu conciencia que te engaña y te la crees Incluso el honrado Juan es más divertido que usted Soy un ratón sirriero, no niego mi profesión Es el momento preciso de terminar la canción Pero al fin de mi vida vi un elefante volar Y con el gol la derrota del silbidito patán ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú ya sigas Combates al fico del universo, frito el rat ¿Quién sabe? 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 ¿Quién sabe